Un feliz día 24 de diciembre, cuando conmemoramos en la iglesia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje de Navidad para toda nuestra comunidad. Este día 24 empieza la Navidad hasta la fiesta en enero del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo propicio para seguir mandando mensajes, para acercarse a la familia y llevarles un saludo de cariño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que quiere construir una comunidad cada vez más justa y buena en nuestra comunidad. Por eso quiero invitarlos a que vivan este tiempo con mucha alegría, con solidaridad, también con buen ejemplo, con buen testimonio. Y ojalá que el Señor nos siga bendiciendo siempre con el don de la paz en nuestra Comunidad de la Cruz. A todos los niños de la Cruz les deseo una feliz Navidad. Hola compañeros de la NEXA, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todos los niños de la Cruz les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todos mis compañeritos de la Institución Educativa Técnica San Francisco de Asís, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. A todos mis amiguitos, una feliz Navidad. A todos mis compañeritos de la NEXA, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A los niños de la Cruz les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todos mis amiguitos de la Escuela NEXA, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A toda la comunidad cruceña, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Una feliz Navidad para todos los niños de la Cruz. A todos los compañeritos de la Constitución, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todos mis familiares y amigos de la Cruz, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias y adiós. ¡Feliz Navidad! A todos mis amigos de la Cruz, les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo. A todos mis compañeritos de la NEXA, les deseo una feliz Navidad. A todos los niños de la Escuela NEXA, les deseo una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad para todos los niños de la Cruz! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Les deseo una feliz Navidad para todos los cruseños. Para todos los niños de la Cruz, les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo. A todos mis amigos de la Cruz Nariño, les deseo una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad para todos los cruseños! Una feliz Navidad para mi familia y todos los niños de la Cruz. Una feliz Navidad para todos los cruseños. ¡Feliz Navidad para todos los niños de la Cruz Nariño! Les deseo feliz Navidad a todos los niños de la Cruz y a mis amiguitos. ¡Feliz Navidad! Les quiero desear a todos mis compañeros y profesores de la NEXA una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todos los niños de la Cruz les deseo una feliz Navidad. Para todos mis compañeros y profesores de la Escuela NEXA les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y a disfrutar de los carnavales. A todos los cruceños les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Para todos los habitantes de la Cruz, quiero mandarles un gran saludo y que pasen una feliz Navidad junto a su familia. Pisa deprisa, les deseo una feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de salud, bienestar y prosperidad. Además, los invitamos a que visiten nuestras instalaciones acá en la plaza principal para que degusten las delicias que tenemos en hamburguesas, perros calientes, sánduche cubano, sánduche hawaiano, salchipapas y una gran variedad de jugos naturales y malteadas. Tienda Pacheco desea a todos los cruceños una feliz Navidad y un venturoso año 2024. Feliz Navidad a todo el pueblo cruceño y a los turistas que disfruten de estos carnavales 2024. Feliz Navidad para toda la juventud cruceña y a los turistas que disfruten nuestros carnavales 2024. Feliz Navidad y próspero año nuevo para la gente de la Cruz. Un saludo para todo el gremio de motoristas de la Cruz Nariño y para invitar a toda la comunidad cruceña, propios y extraños, para que vengan a disfrutar del próximo 5 de enero del gran desfile de motoristas y desearles un próspero año 2024. A la comunidad de la Cruz les deseo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Almacén Vértigo le desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Recuerden que acá encuentran todo tipo de ropa deportiva y en esta temporada también para todos sus regalos navideños. Sazón del Pacífico les desea una feliz Navidad, un próspero año nuevo y los invitamos a que vengan a degustar todas las delicias que tenemos en este hermoso lugar. Almacén Marcas y Marcas les desea a todos ustedes una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Los invitamos a que nos visiten para tener el gusto de atenderlos como ustedes se merecen. ¡Feliz Navidad! A la comunidad de la Cruz les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Gracias. Para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo e invitarlos a que conozcan este lugar donde ofrecemos ropa para bebé y denim. A todos mis paisanos cruceños les deseo una feliz Navidad y un venturoso año 2024. A todos los cruceños les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A toda mi clientela quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Y vengan a degustar de las más deliciosas papas. A toda la comunidad de la Cruz les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Soy de San Pablo, de una vereda y me gusta llegar aquí porque somos devotos de la Santísima Virgen del Carmen. Siempre venimos a visitarla y a la misa. A toda la comunidad de la Cruz desearles una muy feliz Navidad, un próspero año 2024. Que Dios cuide a todas sus familias, que pasemos unas fiestas en paz. La Cruz es la cuna de la cultura, debemos demostrarlo no solo en estas fiestas sino a lo largo de todo el año y de toda la vida. Un abrazo a todos, a todos. Que Dios bendiga sus hogares. Un abrazo. Almacén Mega Hogar les desea una feliz Navidad a toda su clientela y un próspero año nuevo. Un saludo muy especial para todas las personas que miran este programa. Deseándoles a todos una feliz Navidad, venturas para el año venidero y que la paz sea la aliada de todos los hogares. Para que vivamos siempre en armonía, en unión familiar y contemplando y esperando el año nuevo y la llegada del niño Dios. El almacén El Bombazo les desea a toda su distinguida clientela una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Son los deseos de la familia Martínez Narváez para que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todos los cruceños les deseo una feliz Navidad. A toda la comunidad cruceña les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y a la vez los invitamos a seguir tomando nuestros servicios de la cooperativa Cotras Cruz Limitada. Bienvenidos. Bueno, para todos mis amigos, para todos los chinchanos, los que nos visitan, familiares de todo nuestro país. Desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Muchas gracias. Almacén El Bombazo les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Y recuerden, toda la ropa para la familia aquí en El Bombazo. Bueno, enviamos un saludo muy cariñoso a través de nuestro canal comunitario Nueva Imagen para todos los televidentes. Y también quiero aprovechar este momento para enviar un saludo de parte de todos los oyentes de la MIA 106.1 a toda la comunidad cruceña, a todos los turistas, a todos los paisanos que por esta época nos acompañan. Esperamos que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad, unos carnavales increíbles, una feliz estadía. La Cruz, la tierra de todos, el rinconcito más hermoso de Colombia. A todos los cruceños les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. A todos los habitantes de La Cruz, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Hola, un cordial saludo para todos los habitantes del municipio de La Cruz, con cada una de las veredas. Desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo colmado de bendiciones para cada uno de ustedes. Y desearles muchos éxitos, gocesen, disfruten los carnavales, ahí estaremos para acompañarlos. Un abrazo a todos, mil y mil gracias. De parte de la Flota Huay 309, les deseo a todos mis chinchanos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios los bendiga. A todos mis amigos del barrio Morochillo y de La Cruz en general, quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Que el Señor los bendiga siempre, con salud, con paz, amor y felicidad. Que el Señor los proteja siempre. Saludos a todos. La tienda nueva les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los esperamos con mucho gusto para atenderlos, donde tenemos los precios más baratos. Un gran saludo para todos los motoristas, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad para todos los cruceños y feliz año nuevo y disfruten los carnavales. A toda la juventud de La Cruz les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo y a disfrutar los carnavales. En nombre de la Personería Municipal les tendremos un cariñoso y afectuoso saludo a todos los habitantes de La Cruz Nariño y a todos los que nos visitan en estas Navidades y en las próximas fiestas que tendremos desde el 2 de enero hasta el 6 de enero. Bienvenidos todos y a celebrar con paz y armonía. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Hugo Armando Muñoz Enríquez, Personero Municipal. Hola, un cordial saludo para todos los habitantes de La Cruz Nariño como para los que vienen a conocer o a pasear. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Que tengan un excelente fin de año. Para todos mis compañeros del Hospital El Buen Samaritano, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024. Igualmente para toda mi familia y todos los chinchanos. Saludos, un abrazo. A todos los habitantes de La Cruz Nariño, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024. Gracias Guido, también desearle una feliz Navidad a toda la gente de mi querido pueblo de La Cruz Nariño. Paz, prosperidad y un próspero año nuevo para todos los habitantes de este municipio. A todos mis clientes, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Aquí en la esquina del semáforo ofreciéndoles mi delicioso mango, mi deliciosa fresa. Dios y patria, en el municipio de La Cruz, la Policía Nacional les desea una feliz Navidad, próspero año nuevo y felices fiestas. Esperando que la pasen en paz y armonía con familia y amigos. Mi Dios los bendiga.